Técnica versus tecnología La conjunción versus en castellano siempre significa contra O sea, técnica contra tecnología sería Pero resulta que la conjunción versus en latín Además de significar contra, que es lo mismo que significa en castellano También significa hacia Entonces esta charlita Procuraré ser breve en realidad Esta charlita la voy a dividir en dos partes Primero, una donde técnica versus tecnología signifique Técnica hacia tecnología Y otra, una segunda parte Que signifique técnica contra tecnología Entonces comienzo con la primera parte Técnica hacia la tecnología Y luego haré la segunda, evidentemente Para comenzar Entonces considero necesario Desarrollar una descripción general De lo que entiendo por técnica En primer lugar Yo creo que la técnica Presupone siempre Una relación De los individuos Con el medio Eso es una premisa Una premisa con la cual Hay que contar Siempre que uno Intenta O siempre que vaya a intentar Entender Algo de la técnica Que la presuposición De toda técnica Es una relación De los individuos Con el medio Relación en la cual Los individuos Tienen fines Eso también es importante Que los individuos Tengan fines Para con ese medio Que los rodea Donde no hay fines No hay técnica Eso se muestra En los ejemplos En los ejemplos De todo el mundo Conocidos Donde el individuo No puede proponerse fines Es imposible Que haya técnica Uno de los ejemplos Es una patología Una patología Que conocemos Con el nombre De autismo En el autismo Se suscita La situación Psíquica Y psicosomática De que el individuo No puede proponerse fines Porque está Encerrado Por decirlo De alguna forma En sí mismo Entonces el autista El autista difícilmente Puede aprender Difícilmente puede Establecer un lazo social Con sus semejantes Etcétera Etcétera Digamos Ese sería un ejemplo De la imposibilidad Del fin Implica el desarrollo De alguna técnica Justamente por el hecho De la imposibilidad De aprender El autista No aprende Cuando el autismo Es severo Cuando no es muy severo Logra aprender Algunas cosas Pero El hecho Del aprendizaje Implica que Hay posibilidades Del desarrollo De alguna destreza Y por ende Hay El desarrollo De una técnica El otro ejemplo Es un poco Traído De los cabellos Pero se parece Al del autismo En el autismo Hay una especie De Ensinismamiento Del sujeto Eso se suele llamar Catatonía En la psiquiatría El estado catatónico Donde el individuo Está encerrado En sí mismo Pues hay una Hay una Hay una técnica Curiosamente Paradójicamente Hay una técnica Cuyo objetivo Es Lograr Ese estado De ensimismamiento Parecido al del autista En el yogi Comprometido Con su técnica Se trata De llegar Por vía técnica A lo que el autista Logra Simplemente Por su pura Condición subjetiva O sea Un ensimismamiento Pleno Llamado Nirvana Donde no hay Una relación Con el mundo Por consiguiente Se eliminan Todos los fines Y evidentemente Decae la técnica Donde no hay fines Pues no puede haber Técnica Pues porque no puede haber Una relación Con el medio Bueno esa es la premisa Fundamental Que voy a poner Para desarrollar Este discurso Pues porque Las relaciones Con el medio Posibilitan A los individuos Desarrollar La vida Son el medio De vida Si Entonces la La técnica Se desarrolla En función De relaciones Con el medio Pues porque Vivir es tener Una relación Con el medio Fundamentalmente No se puede Desarrollar Una vida Consistente Si no hay Relaciones Con el medio Eso nos lleva Entonces A dos cosas Por un lado Las destrezas Que son como El efecto De esa relación Con el medio Que los individuos Van incorporando Y van adquiriendo Tenemos las así Destrezas Y por el otro lado Los instrumentos La relación Con el medio No solamente Le posibilita Al individuo O no solamente Le produce Al individuo El efecto De las destrezas Sino que Al mismo tiempo Le demanda Instrumentos Para poder Entablar Esa relación Esos dos elementos Diríamos Son efectos Del ejercicio De una relación Con el medio Y los tres elementos Relación con el medio Destrezas E instrumentos Podemos Nombrarlos O clasificarlos Bajo el Término Técnica En general En general Así Examinemos pues Entonces Destrezas E instrumentos Si examinemos Las ¿En qué orden? Primero pensemos Las destrezas Por decirlo De alguna forma Uno podría decir Que las destrezas ¿Qué son? Pues En principio Propiedades del cuerpo Disposición Disposiciones Del cuerpo El cuerpo Del individuo Claro Disposiciones Que le facilitan Al individuo En cuestión Porque son Propiedades De su corporalidad Individual Disposiciones Que le facilitan La ejecución De algún procedimiento Cualquiera No nos interesa Ahorita La naturaleza De ese procedimiento Etcétera Etcétera Sino Sino Simplemente Que Para Lograr Algún comportamiento Eficaz El individuo Ha de haber Asimilado Unas destrezas Es decir Ha de haber Desarrollado Esa Capacidad Esa disposición Corporal ¿Qué llamamos Destreza? Se le puede dar Otro nombre También Se le puede dar El nombre De habilidad En la pedagogía Creoria Nuestra Últimamente Desde hace Más o menos Veinte años Se le viene dando El nombre De competencia Pero es lo mismo Un acervo De disposiciones Que le posibilitan Al individuo Ejecutar Con idoneidad Un comportamiento Eso es En función De unas relaciones Con el medio Eso es lo que Podríamos llamar Destrezas En últimas En últimas Podríamos decir En cierta forma Que lo que Llamamos Sujeto La subjetividad Esas Terminologías Tan importantes En la pedagogía Contemporánea Lo que llamamos Sujeto Hace referencia A un cuerpo Con destrezas Fundamentalmente Bueno Sobre eso Me extenderé Un poco más Adelante Pero por ahora Vengo hasta ahí El tema De las destrezas Como la segunda Premisa O sea Componente De la idea De técnica Destrezas Instrumentos Y relaciones Con el medio Sí Ahora el instrumento Que es el otro Elemento Del concepto De técnica El instrumento El instrumento Tiene Ya no tanto Que ver Con el sujeto Sino más bien Con el objeto Por supuesto El instrumento Es un objeto Fundamentalmente Pero es un objeto Es un objeto No cualquier Objeto Es susceptible De ser llamado Instrumento ¿Qué tipo de objeto Es aquel Al que le podemos Y al que le solemos Dar el nombre De instrumento? Pues bien En las relaciones Con el medio Es decir Con el mundo Circundante El mundo circundante Es un Una población De objetos Alrededor Se nos presenta Una población De objetos El instrumento Es un objeto Que nos permite Tratar con otro objeto Así lo podríamos Denominar Esos objetos Que interponemos Entre nosotros Y otro objeto Con el que queremos Tratar Es un instrumento Bueno Los ejemplos Son fáciles Son muy fáciles De dar Todo instrumento Siempre nos permite Llevar a cabo Un procedimiento Que directamente Nosotros mismos No podemos Llevar a cabo Entonces el instrumento Nos media La ejecución De ese procedimiento Y no lo podemos Llevar a cabo Directamente Y Por supuesto Ese procedimiento Que no podemos Llevar a cabo Directamente Y que el instrumento Nos intermedia Es un procedimiento Con otro objeto Entonces Interponer un objeto Entre otro objeto Y mis deseos Eso es un instrumento Claro Sí Creo que hasta ahí Hasta ahí no he dicho nada Que todos no sepamos Porque de alguna manera Ya sabemos todos eso De que evidentemente En toda técnica Están involucrados Relaciones con el medio Habilidades O destrezas O competencias E instrumentos Es eso Es bien Pero ya viene Como esta primera parte Se trata de La técnica Hacia la tecnología Tienen que aparecer Nuevas cosas Para que brote La tecnología No No basta Con la técnica Toda tecnología Presupone la técnica Pero no toda técnica Necesariamente Conduce a la tecnología No ¿Qué es lo que Debe haber Como suplemento Para que Una Técnica O en general La técnica Se vuelva tecnología Que de hecho Es un acontecimiento Histórico La tecnología Aparece Históricamente La podemos ubicar Con unas coordenadas Precisas Más o menos En el siglo quinto Antes de Cristo Entre el siglo quinto Y el cuarto En Atenas En Grecia Ahí aparece La tecnología Y el nombre Tecnología También aparece Ahí Ese nombre Es usado Por primera vez En la retórica De Aristóteles Esa palabra Tecnología En realidad No como tecnología Tecnología Es un sustantivo El La palabra Que Aristóteles Usó Si alguna vez Leen la retórica De Aristóteles Si la leen en griego Por supuesto Algún día Espero ustedes Tengan esos intereses Leer la retórica De Aristóteles En griego Encontrarán Que por primera vez Allí Aparece Un verbo Es el verbo Tecnológeo Que después Con el tiempo Ya para el siglo Segundo Se vuelve un sustantivo Que es tecnología Ese verbo Significa algo Algo muy puntual En la retórica De Aristóteles Y en general En todo el contexto De la Grecia antigua De la Grecia antigua Alejandrina Pero bueno La significación De eso Posteriormente La La mencionaré Por ahora Quería simplemente Ubicar el hecho De que Para que Aparezca el fenómeno De la tecnología Pues primero Se requiere Haber desarrollado Técnicas Tiene que haber técnicas En el escenario social Después la tecnología Ocurre como un fenómeno social También Pues bueno Volvamos a las técnicas Entonces La tecnología Es un invento Griego Pero las técnicas Están en toda cultura Toda cultura Tiene técnicas Aunque no toda Desarrolla tecnología En toda cultura Es decir No se puede desarrollar Una cultura Sin técnicas No se puede desarrollar Un sistema De instituciones O un conjunto De instituciones Que cohesione A los individuos Socialmente Si no hay De por medio Técnicas Pues bien Las técnicas Entonces Implican O presuponen Además de Además del Instrumento De las destrezas Y de los cines Por supuesto Presuponen otras cosas Como las relaciones Sociales Como dirían Los marxistas clásicos Las relaciones Sociales De producción ¿Qué son las relaciones Sociales? Las relaciones Sociales Pues son un vínculo El vínculo Que hay entre los individuos Y alrededor De las técnicas Se gestan vínculos Entre los individuos Por supuesto Las necesidades Las necesidades De la sobrevivencia Las necesidades De obtener medios De vida En las comunidades Originales Esas llamadas Primitivas Suscitan Por supuesto La emergencia De técnicas Y al mismo tiempo Alrededor de las técnicas El vínculo social De viento Que Don Quijote Toma por gigantes Sancho trata De hacerle ver A Don Quijote Que se trata De molinos Pero Por supuesto Don Quijote Le hace ver Que lo que pasa Es que lo que pasa Es que él no sabe Nada de aventuras De caballerías Y que en realidad Son gigantes Disfrazados de molinos Pues bien Los molinos Son unas máquinas Que funcionan Con la fuerza Del viento Y alrededor De las cuales En la edad media Se vinculan Las comunidades Los siervos De la gleba El uso del molino Que le pertenece Al señor Por ejemplo Es fundamental No, no, no El molino Le pertenece Al señor Pero quienes Usan Principalmente Son los siervos Entonces En el instrumento Hay Tejidos Alrededor de él En ese ejemplo Una serie De relaciones sociales De Quien posee El instrumento Quien es el dueño Del instrumento Pero quienes Son los que lo usan El dueño Del instrumento Puede ser el señor Pero el que lo usa Es el siervo Y así sucesivamente También puede haber Reparticiones De instrumentos Hay instrumentos Para cierto tipo De actividad Que desarrolla Cierta capa social Mientras que hay Otro tipo De instrumentos Para otra capa social Que desarrolla Otro tipo De actividad Entonces En las relaciones De producción Las técnicas Y su instrumentación Se van repartiendo De muchas formas Por consiguiente Pensar una técnica También implica Pensar El lugar Que esa técnica Ocupa En esas relaciones De producción En esa organización Social Que permite El desarrollo De los medios De vida Para las comunidades Y para los individuos Obviamente También Las técnicas Implican Relaciones de dominio Justamente Justamente En el molino medieval El señor Posee un dominio Sobre los siervos Y parte De ese dominio Implica Ser el dueño De los molinos En la edad media Estoy poniendo Ejemplos De la edad media Pero en la edad moderna O sea En la sociedad Contemporánea En la sociedad Burguesa Pues Los medios De producción La fábrica En particular El dispositivo Técnico De producción Está en manos De una clase Mientras que Las otras clases Solamente Tienen la fuerza De trabajo Para poner en funcionamiento Los medios De producción Por consiguiente La clase dominante Es dominante Porque posee Es propietaria Del medio de producción En fin La técnica Implica esas relaciones Implica fundamentalmente Esas relaciones No basta Contentarnos Con la destreza Con el instrumento Y con los fines Sino que alrededor De eso Y sosteniéndolo Haciéndolo brotar Haciéndolo enverger Están unas relaciones De producción Unas relaciones De un vínculo social Con los individuos Otro elemento Importante En la técnica Que nos conduce A la tecnología Es el hecho Del conocimiento Es decir El conocimiento Es un efecto De la técnica No hay conocimiento Sin técnica Así ese conocimiento Así ese conocimiento Se quiera comprender Como abstracto Como por ejemplo Las matemáticas Puras Que parecen Conocimientos Que estuviesen Alejados En principio En su más Profunda Constitución Estuviesen alejados De aquellas cosas Ligadas a los fines Con el medio Y que el matemático Y que el matemático La imagen La imagen del matemático Como un sujeto Ensinismado Como un sujeto Entregado solamente A la especulación Abstracta Esa imagen En realidad Es un efecto De superficie Porque las matemáticas Brotan En el seno Justamente En el seno Del desarrollo De las técnicas Y en el seno En el seno Y las dinámicas De los fines En el mundo Concretos Entonces Un conocimiento Como el de las matemáticas Solo es posible Si previamente Hubo Unos apremios Técnicos Unos apremios De desarrollo Instrumental Etcétera Etcétera Que lo hicieron posible Posteriormente El conocimiento El conocimiento Va implicado En la destreza Solo sabe El que tiene La destreza Realmente Nadie puede saber Si no ha desarrollado Una destreza Fundamentalmente Es eso Ahora bien Hay otro elemento Muy importante En la técnica Tal vez Es más importante Que todos los anteriores Que el instrumento Que la habilidad Que los fines En el mundo Que las relaciones Sociales Que los sostienen Que el conocimiento Mismo Que implica Hay otro Hay otro elemento Clave En la técnica Y es El control No No hay técnica Sin control En realidad Una técnica Que no tenga Como resultado Un efecto De control Pues no es una técnica Una técnica Con la que yo No pueda controlar Nada Pues no es técnica En realidad Toda técnica Necesita Evidentemente Tener un fin Y el fin Es el control El control Del entorno El control Del medio Fundamentalmente El control Por supuesto Ese control Puede ser relativo Puede ser absoluto Los niveles Del control Pueden medirse En esos Para eso hay un término Que se llama eficacia Las técnicas Deben ser eficaces Es decir Deben poder llevar Al control De los objetos Que necesito Pues porque si no Quedan invalidadas Como técnica Bien Entonces El control Es muy importante Porque normalmente Uno se imagina La técnica Como Uno se imagina La técnica En forma artesanal Suena imaginarse Como unas habilidades En el cuerpo Una instrumentación Que tengo Y unos objetos En relación Con los cuales trabajo Pero en realidad En tanto Toda técnica Tiene como objetivo Último El control Del medio Pues en ese orden De ideas La técnica Trasciende Esa imagen Romántica Del artesano Técnica Es todo aquello En últimas Que posibilita Tener un control Sobre el mundo Incluyendo No solamente El mundo orgánico O inorgánico Sino el mundo Social mismo Si Por ejemplo La pedagogía Es una manera De ejercer el control Y para eso Requiere técnicas Una manera De ejercer el control Sobre los actos De enseñanza Todos los que estamos acá Hemos pasado Por ese dispositivo Por supuesto Por supuesto Ese control No es absoluto Los actos De enseñanza No son completamente Controlables Y las disposiciones De aprendizaje No son completamente Controlables Para la Para la muestra Está el bachillerato Bachillerato Se propone Un control Del saber Curricularizado Más los actos Más los actos Simultáneamente Con el desarrollo Del estado Nacional El surgimiento De la pedagogía Para efectos De una especie De soberanía Del estado Pero soberanía Sobre las armas En función del saber Y esa soberanía Sobre las armas En función del saber Requiere obviamente La preparación De un cuerpo De personas De profesores De pedagogos Que dominan técnicas De enseñanza Que dominan técnicas De orientación De la formación Etcétera Etcétera Creo que En nuestra dolorida Patria Del sagrado corazón De Jesús A esos dominadores De esas técnicas Les dicen licenciados Y la universidad Pedagógica Se encarga Creo que es La primera entidad Nacional En formar Esos licenciados Que se presupone Dominan esas técnicas Para el ejercicio De la pedagogía Es decir Para el ejercicio Del control Sobre los saberes Y los aprendizajes Bien Pero hay otras formas Del control social También Que son más sutiles Son mucho más sutiles Que Que la pedagogía Por ejemplo La sola crianza La sola crianza De De un hijo La crianza De un bebé Ya es el ejercicio Del control Uno puede decir En realidad Que todo sujeto En últimas Todo sujeto Es efecto De una técnica Lo que llamamos Subjetividad Es el efecto De una técnica Y de una técnica Primaria Que es la técnica De formación Constituida a través De las prácticas De la crianza La crianza Las madres Hacen algo Algo que es una proeza Las madres En realidad Hacen algo Que el cristianismo Quisiera que se hiciera Todos los días Que es lo que En el cristianismo Cuál es el valor El misterio Más importante Del cristianismo Por lo menos En el evangelio De San Juan Está El misterio Más importante Del cristianismo Es que el verbo Se haga carne Primero era el verbo Y luego bla bla Y el verbo Se hizo carne En Cristo Pues bien Eso que el cristianismo Pone como Seguimos de Juan Pone como su Mito fundativo Es una cosa Que las mamás Han hecho Incluso antes Del cristianismo Hacer que un cuerpo Hable Es decir Que el verbo Se haga carne Eso lo hace Cualquier mamá Desde Antes de los Nendertales Bueno De los Nendertales Que son los que ya Comenzaron a cambiar Lenguaje Con bañones Ya las mamás Hacían eso Hacer que el verbo Se haga carne Que un cuerpo Tenga la propiedad De hablar Y en el ejercicio De desarrollar La propiedad De hablar Ese cuerpo Por vía De un efecto Llamado crianza Que es una relación Social Se constituye El sujeto Si Efectivamente Y el niño Tiene que aprender Técnicas Pues el lenguaje Ya es una serie De técnicas Eso se nota Del carácter técnico Del lenguaje Se nota evidentemente Cuando uno aprende Una lengua extranjera Eso requiere habilidad Completamente Habilidades fonéticas Habilidades de comprensión Semántica Que se notan En el niño Porque el niño Tiene que estar Constantemente Practicando Tiene que ser corregido Se le tiene que orientar Cómo se pronuncia En qué circunstancias Usa esta palabra Cómo se arma La frase En fin Eso pertenece A todo un ámbito De la técnica Y se supone Que la escuela Es un supuesto De la pedagogía Que la escuela Tendría que afinar Esas técnicas Mostrándole Otras cosas Que no Que no se pueden mostrar En el puro ámbito De la crianza En el seno De la familia Pero también Hay que aprender El niño tiene que aprender Otras técnicas Como la técnica De caminar en los pies También es un asunto De aprendizaje No se nace Con eso Aprender por ejemplo A distinguir La madre del padre También es algo Muy importante Aprender A distinguirse A sí mismo Como individuo De los demás Todas esas cosas Que pareciera Que nadie le enseña Al niño Que se van Como desarrollando A través de un hilo natural Entre comillas En el fondo Son ejercicios De unas prácticas De unos principios Transmitidos Soterradamente En el núcleo familiar En contacto Con los adultos Que la identidad Personal Es una cosa Aprendida Y es una cosa De destreza Se notan Las patologías Como la esquizofrenia Por ejemplo La esquizofrenia Es una de las patologías Donde el individuo Pierde la capacidad De mantener La unidad corporal Se mira al espejo Y reconoce A otra persona Que no es él Cree que la cabeza Se le quedó En el cajón Cosas de ese estilo Cosas que lo imposibilitan Y lo invalidan Para actuar Muestran y evidencian Que eso La identidad corporal Es De un aprendizaje Y como ese efecto De un aprendizaje Implicabilidades Implica Una unidad corporal Aprendida Una destreza Y por consiguiente Una técnica Claro Con esto vamos Al hecho de que La técnica Es una propiedad humana Fundamentalmente Bien Bien Otro elemento Que estaría En la técnica Que ya lo había mencionado Cuando mencioné El instrumento Es La objetivación Es decir Toda técnica Implica Implica Objetos Ya lo había mencionado Antes Un objeto Sobre el que Quiero hacer algo Y otro objeto Que interpongo En medio Que llamo instrumento Pero la objetivación Implica Que Para que haya técnica Para que yo pueda aprender Una técnica Para que haya el desarrollo De una técnica Debo desarrollar Un principio de realidad Fundamentalmente Un principio de realidad Significa Aprender que el mundo Y eso cuesta bastante Dicen los que saben Que a los tres años Todavía es difícil Que se debe Pasar Mucho tiempo Incluso A la adolescencia Todavía es complicado Y que se puede llegar A la adultez Sin haber asimilado Completamente Ese principio de realidad Que consiste Que consiste En que el mundo No depende de mis deseos Entonces como el mundo No depende de mis deseos Como no basta Con desear El cuento de hadas Tiene la particularidad De que es encantador Justamente porque El cuento de hadas No conoce la técnica No conoce la técnica Justamente porque es Ahí el mundo Si depende de mis deseos Literalmente Solamente en el cuento De hadas El mundo depende De mis deseos Pero en la vida real El mundo no depende De mis deseos Y para eso Debo entonces Desarrollar destrezas Y debo emplear instrumentos Entonces la objetivación Del mundo El carácter de objeto Es fundamental En el cuento de hadas Está la madrina Y la varita mágica Que no son otra cosa Que la expresión Del deseo El deseo De que la cosa Se cumpla Como yo quiero Sin esfuerzo Así como Cenicienta En aquella noche Aciaga Bueno Afortunada Más bien Aciaga para las hermanastras Afortunada para ella Cenicienta no podía ir Al baile Ofrecido por el príncipe Pero su hada madrina Con su varita mágica Le fabricó De una calabaza Una carroza Y de unos ratones Unos cocheros Y efectivamente Si Efectivamente Se cumplió el deseo Jugó al palacio Del príncipe Enamoró al príncipe Lo dejó encantado Como debe ocurrir Perfectamente Luego Dejó una zapatilla Por allí Olvidada Y se fue para su casa A esperar Que fueran a buscarla Con la zapatilla Es decir Todo el deseo Se cumple Sin ningún esfuerzo técnico Sin ningún esfuerzo técnico Simplemente el deseo Se realiza Mágicamente La diferencia De la magia Con la técnica Está justamente En que En la magia No hay intermediación De la destreza Sino que simplemente Es el cumplimiento Obligar al mundo A que cumpla mi deseo Sin desarrollar Un acervo instrumental Y sin desarrollar Destrezas Sin objetivar El mundo La magia presupone Que el mundo Tiene ciertos espíritus Que el mundo Tiene ciertas potencias Con las cuales Puedo entablar Una relación Intersubjetiva Y obligarlas Convencerlas De que cumplan mi deseo Eso es en la magia En cambio En la técnica El mundo Es objeto plenamente No hay ninguna Potencia subjetiva En el mundo Y por tanto Me toca desarrollar Instrumentos Y destrezas Efectivamente Me toca desarrollar Técnicas Bien Entonces El objeto La objetivación Del mundo Ahora bien Dentro de esos objetos Dentro de esos objetos Que hay en el mundo Claro Dentro de esos objetos Que hay en el mundo Por supuesto También hay Otros sujetos En el mundo El mundo está poblado No solo de cosas De procesos Sino que también Está poblado de personas Y evidentemente Esas forman parte De la objetividad Del mundo Entonces Claro Claro Al entablar Relaciones Con las personas Muchas veces El estatuto técnico Del individuo Se hace presente En las relaciones Con los otros La técnica Si la técnica Se opone a algo Es al sujeto Más o menos Pese a que el sujeto Sea efecto De un proceso técnico Que es la crianza Y la formación No obstante Lo que lo hace sujeto Es el hecho De que los sujetos No se dejan Someter completamente A la técnica El niño No le hace Completamente Caso a la madre No El estudiante No El estudiante Por excelente Que sea No necesariamente Obedece Todo el proceso Curricular Permanentemente La escuela Como proceso Como proceso Organizado Técnicamente Tiene unas falencias Permanentes En el currículo Y en la marcha De los procesos Que obedecen Justamente Al hecho De que siempre Hay un remanente De subjetividad Que no se somete A la técnica Pues bien La técnica Pretende Controlarlo todo Pero si algo Caracteriza al sujeto Es que el uno Se deja controlar Completamente Un sujeto Que se deje Controlar Completamente Es un enfermo Mental Sí, claro Ya entiendo Si se deja Controlar Completamente Es un débil Mental Pero como eso Es una patología En el sujeto Llamado normal Este sujeto Siempre hace Una especie De resistencia Al ejercicio Del control Es más Es saludable Que lo haga Sospechoso Es que no lo haga Pues bien De esa relación Con los sujetos Yo puedo utilizar A los otros sujetos Para mis fines Es otra manera De la técnica Es otra forma De ver la técnica Utilizar No solamente Objetos Para mis fines Sino a otros sujetos Para mis fines De esa relación Con los otros sujetos Cuando yo los empleo Para mis fines Pues ahí estoy Tomando a esos sujetos Como mi instrumento Esa es una práctica Normal Y cotidiana En cualquier sociedad Que los sujetos Se empleen Se exploten Unos a otros Y se empleen Como instrumentos Unos de los otros Para los fines Y hago mención A esto Porque a partir De esa práctica Nuevamente En la cultura griega Que es donde han salido Todas estas vainas En la cultura griega Hay una palabra Hay una palabra Para mencionar Ese fenómeno Cuando un individuo Usa a sus semejantes Como instrumentos Para sus fines Esa palabra Es una palabra Muy bonita En el griego antiguo La palabra Mejane Mejane es la palabra Que le dio origen A nuestro término Mecanismo De ahí se deriva Mecanismo ¿Qué es un mejane Griego antiguo? Un mejane griego Antiguo es Un ensamblaje De elementos Esos elementos Pueden ser personas Que concurren A un fin Determinado Y el creador Del mejane Ensambla Esos elementos Y urbe Esas relaciones Para que Al actuar Esas personas Se produzca El fin Que él quería Sin que esas personas Lo sepan Necesariamente Sepan que están Siendo utilizadas Ese fenómeno En griego En griego antiguo Se llama Mejane Y de ahí salió Nuestra palabra Mecanismo Nuestras máquinas Nuestros mecanismos Tienen su origen Allí En el mejane griego Y esto es muy Importante Por supuesto Muy importante Para efectos De lo que voy a Mencionar después Que es la tecnología Si leemos la Iliada Por ejemplo Los mejanes Griegos Son muy bonitos Están Muchos Los antiguos Están descritos Por ejemplo En la Iliada En la Iliada Y en la Odisea La Iliada entera Es un mejane No sé si han leído Esa famosa historia Bueno Han visto la película Donde sale Brad Pitt Con piernas Hechas por computador Pero Pero Si leen La La historia original No en griego La pueden leer en español Toda la historia Ocurre como Un ensamblaje De piezas Que los dioses Se proponen Nacer Para pelear Entre ellos Usar a los mortales Para pelear Entre ellos Los organizan A los mortales Sin que estos Se den cuenta Y los ponen A pelear Entre ellos Solamente Para dirimir Sus disputas Divinas Entonces Toda la Iliada Es un mejane Entero Por lo menos Una buena parte De la Iliada El héroe Aquiles Que se Enemista Con Menelao Porque Menelao Le quitó A Briseida Que era Su premio En la batalla Decide No No ayudar Más a los Griegos No ayudar Más a los Aquiles Y entonces ¿Qué hace Aquiles? Se va a la orilla Del mar Invoca a su madre La diosa Fetis Una pretendida De Zeus El altitonante El dios De los dioses Y le dice Y le dice Que le ayude Que intercede Ante Zeus Para que Zeus Le devuelva Para que Zeus Obligue a Menelao A devolverle La gloria Que le quitó Por haberle quitado A Briseida Entonces Fetis La madre De Aquiles Intercede Ante Zeus Y Zeus ¿Qué hace? Zeus Como le hace caso A Fetis Entonces Zeus ¿Qué hace? Zeus Se inventa La segunda parte De la heliada Casi El 80% De la heliada Es un invento De Zeus Para darle gusto A Fetis Para complacer Aquiles Y eso Me jane Dice Zeus Entonces Voy a hacer Que los Troianos Comiencen A ganar La guerra Que acorralen A los griegos Hasta las naves Pero Tengan necesidad Los griegos De ir a pedirle Ayuda a Aquiles Entonces Aquiles No querrá ir Y va a mandar A su amigo Patroclo Vestido con su armadura Para que aparente Ser él Pero Patroclo Morirá A manos de Héctor Y entonces Cuando Aquiles Sepa que Patroclo Murió a manos de Héctor Se encenderá en cólera Se enfrentará Dominará su miedo Se enfrentará a Héctor Matará a Héctor Y ahí sí Recuperará su gloria Todo eso Se lo inventa Zeus Para darle gusto A Fetis Que quiere complacer Aquiles Y todo eso Es disponer Los destinos De los individuos En una cadena De En una cadena De 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 influencias Entre sí Eso es lo que se llama Un mecánico Una organización De disposiciones Concurrentes A un fin Donde pueden formar Personas Las personas Parte de eso Bien Esos elementos Diríamos Son una descripción General de la técnica Entonces ¿Cuándo aparece La tecnología? Bien La tecnología Aparece en el momento En que La escritura La escritura Emerge Como una técnica Socialmente relevante Ahí apareció La tecnología Y ese fenómeno Es un fenómeno Todas las culturas Tienen técnica Todas Pero el fenómeno De la tecnología Es decir Primero El dominio De la escritura Como una técnica Socialmente relevante En occidente Solamente ocurría En Grecia Entre Entre el siglo Quinto Y el siglo Cuarto La escritura La escritura Misma es una técnica La escritura Misma es una técnica Pero es una técnica Muy especial Y es la técnica Que puesta en relación Con las demás técnicas Da origen A lo que En principio Se llamó Tecnología ¿En qué consiste La técnica Llamada escritura? Es una cosa elemental Pues todos la practicamos Es decir La escuela La escuela Desde el preescolar Hasta el doctorado No tiene otro sentido Más que adiestrarlo A uno En la técnica De la escritura Si se acabara La escritura Si la escritura Dejara de ser relevante Pues acabaría La pedagogía Se acabaría La escuela Gracias a que La escritura Es una técnica Socialmente relevante Es que existe O eso es uno De las condiciones De posibilidad Serias De la existencia De la escuela Y la pedagogía La escritura Es una técnica De codificación Del pensamiento En un soporte Relativamente Más estable Que el lenguaje Que el lenguaje El lenguaje vivo Podríamos llamar así ¿Y el pensamiento ¿Qué es? Por supuesto El pensamiento Es en general Lo podríamos decir El pensamiento Es una operación Con signos Por lo general Eso es lo que uno Aprende a hacer Cuando aprende A usar el lenguaje A operar con signos Ya las palabras Funcionan como signos La sintaxis Del lenguaje Como una manera De ordenar signos Los signos Tienen significado Y el niño Se adiestra En el uso De esos significados Y en la pronunciación De las palabras De acuerdo con ciertas Reglas de fonética Pero la escritura Consiste en una técnica Que se basa en poner eso En un soporte Más estable Como para preservarlo O algo así Esa es la idea Como para ejercer Un control sobre eso Que con el Con el simple fluido De la voz No se puede controlar Plenamente La escritura Entonces es Esa materialización Permanente De los signos En un soporte Y gracias a la Proliferación Del documento Escrito en Grecia Entonces entre El siglo V Y IV Es que comienza A surgir Lo que posteriormente Se comenzó A llamar Tecnología ¿Qué implica Entonces la tecnología? Primero La técnica Sí La existencia De la técnica Pero segundo De una técnica En particular De una técnica Más relevante Que las otras Que es la escritura Sin escritura No hay tecnología ¿Por qué Sin escritura No hay tecnología? Porque en últimas ¿Qué es lo que Le añade a la escritura A las otras técnicas Que ya las inscribe Dentro de la tecnología? Es lo que Nos podemos preguntar aquí ¿Qué es eso nuevo? Pues bien Eso nuevo Es justamente El hecho de que Una técnica Que Tiene como condición De sobrevivencia De preservación Una escuela Porque la palabra Escuela Está ligada Al uso De las técnicas Un maestro Depositario De un saber Un individuo E instruye En ese saber A otros Que tienen tiempo Para que los instruyan Eso es lo que significa La palabra escuela Para nosotros Escuela es la institución De ladrillos El edificio De ladrillos Esas cosas Burocráticamente Organizada No Originalmente Una escuela Es un dispositivo social Grupal Con un maestro Unos discípulos Y el maestro Domina una técnica Y la transmite A sus discípulos Pero Hay un pequeño Detalle ahí Y es que Esa relación Es netamente Oral La transmisión De las técnicas Y su preservación Está ligada A la oralidad Eso es Lo nuevo Que pone En la escritura Es que Va disminuyendo La oralidad Entonces Eso trae un efecto Trae unos efectos Evidentemente No queda impune El asunto Las técnicas No quedan impunes Con eso Eso trae un efecto Y es lo siguiente Primero La El carácter impersonal Del proceso El proceso Con la escritura Puede volverse Impersonal Es decir Pues Ya no se necesita En principio La relación Con un maestro Con un otro Que esté ahí Con otro sujeto Sino que Para tener acceso A los principios De la técnica A los principios Y reglas De la técnica Basta Con que yo Domine la técnica De la lectura Y puedo tener acceso Al código O al logos Al tratado Donde están consignados Los principios De esa técnica Entonces De alguna manera Puedo minimizar El papel El papel O la función La función Del maestro Eso es algo Que latente ahí Por supuesto El maestro No se elimina Plenamente Pero queda latente ahí El hecho De que con la escritura Se impersonaliza El acceso Y la preservación De la técnica Porque ya no depende Plenamente De la oralidad Esa es una De las características De la tecnología La otra característica Que tiene que tener La tecnología Para constituirse A partir de las técnicas Es el hecho De que haya un público De lectores Es decir Que la escritura Este difundida En capas sociales Cada vez mayores Las técnicas Antes de la escritura No necesariamente Están difundidas En capas sociales Amplias Pero una técnica Como la escritura Que tiende a difundirse En capas mayores Permite Fácilmente La constitución De un público Que puede tener acceso A los tratados técnicos Ese es Ese es el asunto La tecnología Aparece Cuando técnicas Que Originalmente Dependían De la práctica De la oralidad Son vertidas Al documento Impersonal Son puestas En la codificación Cínica En un soporte Que puede ser accesible A una comunidad De lectores Indeterminada De individuos Una comunidad Indeterminada De individuos Que saben leer Que conocen La técnica De la lectura Y a través de esa técnica De la lectura Pueden acceder A las otras técnicas Pues en ese orden De ideas La tecnología Emerge Como una relación Entre técnicas Donde hay una técnica La técnica Del lobo De la escritura Que condiciona El acceso A las otras técnicas Para llegar A las otras técnicas El acceso Está condicionado A que yo Sepa leer Ese fenómeno De que Sabiendo leer Puedo Tener acceso A las otras técnicas Es lo que está Implícito En la emergencia De la tecnología Por supuesto En la Grecia Antigua Que fue donde Se dio el fenómeno Por primera vez Con consistencia Ese condicionamiento No es absoluto La escuela La escuela Ligada A la oralidad Continuó Claro Los que sabían Leer No eran Grandes capas Sociales Son por lo general Los ciudadanos Y para ser ciudadano En Grecia Había que tener Ciertas condiciones Etcétera Etcétera Pero en principio El principio Estaba puesto Estaba puesto En el sentido De Hay una técnica Que es la técnica Del lobo Que condiciona El acceso A las otras técnicas Fundamentalmente Es como la idea De lo que significa Tecnología Pues bien Otra cosa Que está en la tecnología Además de Esa relación De subordinación Entre unas técnicas A otra La mayoría De las técnicas Quedan subordinadas A otra técnica Todas las técnicas Para poder preservarse Deben poder reducirse A documento Escrito Es como la idea De la tecnología Otra cosa Que trae La tecnología Es que Por supuesto Para Para crear Un tratado Escrito Hay que pensar La técnica Y esto También es propio Del mundo griego La tecnología Aparece No solamente Cuando hay Escritura No solamente Cuando hay Un público Letrado Sino cuando Hay individuos Que piensan La técnica No solo Que la ejercen Sino que la piensan Porque para poder Escribir Un tratado Técnico Se requiere Pensar La técnica Y pensar La técnica Significa Establecer Categorías De principios Establecer Sus fines Explicitarlos Poner sus condiciones Quien puede Practicarla Quien puede Practicarla Que tipo De materiales Usa Que tipo De materiales No usa Como se Justifica Esa técnica En el ámbito Social Etcétera Escribir Todo un tratado Y se requiere Pensar La técnica Pensarla Muy pocas Tecnologías Del mundo Antiguo Sobreviven Hasta hoy Muy pocos Tratados Técnicos Sobreviven Hasta hoy Pero en la Modernidad Digamos Estoy hablando Entre los Siglos Siglo Catorce Quince Dieciséis Se reprodujo El fenómeno Que se había dado En Grecia En el siglo Cuarto Y quinto Quinto Y cuarto Que es la Escritura De tratados Técnicos Y se Reprodujo Casi que Con las Mimas Características Individuos Que piensan Una técnica La ponen Por escrito Crean Todo un tratado Complejo Lo destinan A la imprenta Y particularmente Hay algo ahí En esos escritos Que esos escritos Son accesibles A hoy A nosotros Por ejemplo Uno de esos escritos Muy bonito Porque trae Ilustraciones Es El escrito En el que se funda La medicina Moderna Que es De Humanis Corporis Fabrica Es algo así Como la La traducción Sería Como la La máquina Del cuerpo Humano Que fábrica En latín Significa también Máquina La máquina Del cuerpo Humano Y es la Organización De las técnicas Médicas En un tratado Con ilustraciones Etcétera Etcétera De Andrea Vesalio Y en particular No solamente Su organización En categorías En tipos En fin En un tratado Sino su Justificación Social Todas las técnicas Del renacimiento Todos los tratados Técnicos Del renacimiento Siempre tienen Una justificación Social ¿Por qué Debo? ¿Por qué se debe Conservar esta técnica? ¿Por qué se debe Transmitir? ¿A quién se lo debemos? Etcétera 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 Esos elementos Forman parte Forman parte de la tecnología Justamente Entonces De la técnica Se pasa a la tecnología Con la escritura Cuando la escritura Tiene la relevancia social Para condicionar El acceso A las otras técnicas Y al mismo tiempo Cuando hay un pensamiento Sobre la técnica Esos son los elementos Diríamos Los elementos De la primera parte Los elementos De Del tema De tecnología Hacia la técnica La tecnología Como un discurso Sobre la técnica Sí Por supuesto Bien Fundado en la escritura La importancia De la escritura La escritura Es una técnica Muy importante Pone la impersonalidad El carácter impersonal De una técnica Ya para terminar Esta primera partecita El carácter impersonal De una técnica Se muestra Si lo quieren apreciar En una obra De literatura Muy importante Del siglo Del siglo Dieciséis No Diecisiete Diecisiete Del periodo isabelino Del teatro isabelino Que es el mercader De Venecia De Chespion El mercader de Venecia Es una especie De drama No alcanza a ser Una tragedia Es un drama Solamente un drama Es el drama De Antonio y Shiloh Y todo Debe girar Alrededor de la escritura El carácter impersonal De la escritura Lo que produce La situación dramática Entre Antonio y Shiloh Es el carácter Impersonal De la escritura La escritura No Conoce Sujetos No La escritura No depende De los deseos Del sujeto Es la objetivación Plena Es la objetivación Plena Del pensamiento Independiente De los deseos De los sujetos Entonces El negocio Entre Antonio y Shiloh Produce un efecto Dramático Porque hay un documento Escrito Una minuta Notarial Donde hacen el documento Y eso produce Unos efectos Dramáticos Y el otro elemento Dramático Del mercader De Venecia Es Es la manera En que Postia Consigue marido Eso también Depende De la escritura Los pretendientes De Porcia Deben saber Interpretar Un documento Para poder Quedarse Con Porcia Si no No pueden Quedarse Con Porcia Postia Que es una rica Heredera Hija De un burgués De aquellos Del siglo Diecisiete Dieciséis Que considera Por supuesto Que la fortuna Que heredó Su hija No la puede Coger Cualquier tipo Entonces El tipo Antes de morir Se inventa Un dispositivo De lectura Escritura Y competencia Interpretativa Como llamaríamos Hoy Para que los Diversos Pretendientes Demuestren Que vale la pena Quedarse con Porcia Si logran Con su competencia Interpretativa Encontrarle Significado Y escondido En el dispositivo ¿Eso qué significa? Que haya Una Hay una Técnica De impersonalización Que por muy Enamorado Que esté De Porcia Si no puede Con eso No se queda Con ella Lo mismo Por muy Obscuros Que sean Los deseos De Shylock En relación Con Antonio Si no son Tramitables En la minuta Notarial No se pueden Realizarlos Y eso es lo que Produce el efecto Dramático A partir del Tema De las Pues bien Hasta ahí Diríamos Esta la primera Parte de esta Pequeña charla En relación Con técnica Y tecnología Mostré Más o menos Cómo Comprendería Yo El significado Versus Técnica Hacia la Tecnología Ahora La segunda Parte Que es un poco Más cortita Menos larga Tendríamos Técnica Versus Tecnología Pero ya no El versus Como hacia Sino como contra Contra La tecnología Es decir Una tensión Entre técnica Y tecnología Que Que en realidad Es propia Es propia De las sociedades Industriales Es propia Del capitalismo Industrial Esa tensión Entre técnica Y tecnología Lo que mostré Anteriormente No es No era propio De las sociedades No necesariamente Estaban las sociedades Industriales Es más bien El origen De la tecnología Antigua La forma antigua El concepto Antiguo De tecnología Como un pensamiento Sobre la técnica Y como un condicionamiento De una técnica Por otras O de unas técnicas Por otras Ahora Técnica Versus tecnología Como una tensión Entre ambas Es algo que se suscita Solamente en la modernidad A partir de la revolución Industriada Más exactamente O sea Entre los siglos 18 y 19 El origen Del capitalismo Industrial ¿Qué es tecnología En el mundo moderno? En el mundo antiguo Donde emergió la palabra Tecnología Simplemente es Esa relación De condicionamiento Entre las técnicas Pero además Es el ejercicio Del pensamiento De la técnica O el pensamiento Sobre la técnica En el mundo contemporáneo Que este concepto Que emerge en el siglo A finales del 18 Y hasta hoy Está vigente En el mundo contemporáneo No se trata De pensar la técnica Y eso lo mencionaba Muy bien Carlos En su charla Al comienzo Los ciudadanos Del mundo contemporáneo No les interesa Pensar la técnica La tecnología No tiene que ver Con eso En el mundo contemporáneo La técnica Gira en primer lugar Pero en la tecnología La tecnología No es un pensamiento De la técnica Porque gira en primer lugar A la primacía Del instrumento Antes que de la escritura Es la primacía Del instrumento Sobre cualquier otra Modalidad técnica El desarrollo instrumental Sobre todo Y entonces La tecnología Se constituye Alrededor del instrumento Tres formas de comportamiento Alrededor del instrumento Que son de todas conocidas Sobre todo Si uno trata De hacer una licenciatura En diseño Con electrónica Se percata De esas De esas tres maneras De comportamiento Frente al instrumento ¿Qué tipo de comportamientos Puede tener uno Frente a un instrumento? Que son los mencionados En el concepto de tecnología Pues son muy elementales Uno Diseñar el instrumento Es un comportamiento Frente al instrumento Que es muy importante De hecho Todo lo que llamamos Ingenierías En últimas Descansan Es sobre ese comportamiento Primordial De diseñar el instrumento Es el comportamiento Básico Frente al instrumento El protocomportamiento Pero hay otro Construir el instrumento También es otro comportamiento Frente al instrumento No No necesariamente Coinciden los dos En el mundo moderno En el mundo antiguo Podría coincidir En un mismo acto Diseñar Y construir el instrumento Pero en el mundo moderno Diseñar es un comportamiento Muy aparte Perfectamente distingueble De construir el instrumento Diseñar y construir el instrumento Son dos comportamientos distintos Repartidos entre dos funciones distintas Y un tercer comportamiento Que es el más extendido Porque diseñar el instrumento Y construirlo Son comportamientos muy especializados Pero el tercer comportamiento Si está completamente extendido En todas las capas sociales Y es usar el instrumento Ese todos Lo saben hacer De hecho lo que llamamos Educación en tecnología No es otra cosa más Que el adiestramiento En el uso de instrumentos Todos los individuos A partir de la revolución industrial Pero más propiamente A partir del siglo XX En la sociedad burguesa O moderna Todos los individuos Están condenados A ser operarios de instrumentos El instrumento puebla Completamente Todos los intersticios De la vida cotidiana Se cuela por todos lados Y en últimas En particular La máquina Las máquinas adquieren Una relevancia importante La máquina es el paradigma técnico De la sociedad industrial Y entonces la máquina Se vuelve cotidiana Y todos los individuos Se vuelven operarios de máquinas Sí En su vida cotidiana El instrumento privilegiado Del mundo moderno Es la máquina Máquinas gigantescas O máquinas muy pequeñas Máquinas para cosas muy específicas O máquinas para la vida ordinaria Etcétera, etcétera, etcétera El individuo queda comprometido Con la máquina Y se vuelve un operario De la máquina permanente En ese segundo orden De la tecnología La tecnología moderna No lo que hablaba anteriormente De técnicas a la tecnología Sino de técnica versus tecnología En el sentido de la tensión Entre ambas Entre ambas entidades Pues bien ¿Cómo emerge ¿Cómo emerge esa tensión Entre técnica y tecnología En el mundo moderno? Es de lo que me voy a ocupar Ahora ya para terminar En primer lugar Esa emergencia Se suscita En el desarrollo Del capitalismo industrial Más propiamente En el capitalismo manufacturero Que fue una de las Fases del capitalismo Capitalismo manufacturero Donde Fue una necesidad Una premura Una premio técnico casi Organizar Las fábricas Donde elaboraban Originalmente Obreros altamente especializados Es decir Altamente especializados Significa Estos obreros Dominan Una parte del proceso O dominaban Una parte del proceso Como por ejemplo Construir un reloj Hay un obrero Que se especializa En fabricar Las ruedas volantes Otro obrero Que se especializa En armar la cinta Que da impulso Al mecanismo Otro obrero Solamente sabe De los tornillos Otro obrero Solamente sabe Del empaque externo Esa especialización De los obreros Premeditada Por supuesto Para efectos De disminuir El tiempo de trabajo El tiempo de producción Y aumentar La cantidad De elementos producidos Esa especialización De los obreros Condujo En su momento A muchos problemas Técnicos De organización Porque los obreros Son sujetos Y como sabemos Ya quedó planteado Anteriormente Los sujetos Tienen la particularidad De resistirse De resistirse al orden No aceptan Completamente el orden Entonces los obreros Trabajan al ritmo Que quieren Los obreros Si no quieren No trabajan Los obreros Hacen huelgas En fin Etcétera Eso produce Una serie de anomalías Que traba Constantemente El dispositivo De la fábrica Manufacturera Afortunadamente Gracias A los ingenieros Mecánicos Se logró Una solución El siglo El intersticio Entre el 18 Y el 19 Fue una búsqueda Realmente en la historia De la ingeniería Eso es un hito Porque es una búsqueda De soluciones A ese problema Al problema De cómo lograr Un dispositivo Que permita Minimizar Los problemas Que presentan Los obreros Hubo muchos ensayos Evidentemente Durante el 18 Hubo muchos ensayos De controlar El vapor Para efectos De su ejercicio En los De su implementación En las fábricas Finalmente En el 19 Al final Se logró Crear Una máquina Un motor De vapor Acoplable A los telares En principio Después se pudo acoplar A otro tipo De máquinas Eso es lo que se llama Los efectos De eso es lo que se llama Revolución industrial Es decir La máquina Acaba con el Periodo manufacturero Le dio origen Al periodo industrial En ese intersticio Entre el fin Del manufacturero Y el comienzo industrial Surgió el concepto De tecnología Que conocemos hoy Y que es el que se opone Al de técnica Justamente Porque ese concepto De tecnología Surgió en contra Del concepto De técnica Tecnología Es una palabra Que un administrador Público alemán Un político alemán De nombre Tiene nombre propio Y además Joan Beckman Joan Beckman Preocupado Con la organización De las industrias Favoriles Cómo acortar El tiempo de trabajo Y cómo disciplinar Los obreros Desarrolló Dos tratados Muy importantes Que tituló Con el nombre De tecnología Elementos Para el desarrollo De la tecnología Etcétera Etcétera Así se titulaba Más o menos Los dos tratados No recuerdo exactamente Los titulos ahorita Pero él comienza A usar la palabra Tecnología Para crear una ciencia Que permita Organizar Todas las técnicas En un proceso Que acorte El tiempo Y mejore la eficacia En la producción Industrial Esa ciencia Se llama tecnología El medio del nombre Esa ciencia de tecnología Esa ciencia Con el desarrollo De la revolución industrial Con el surgimiento De la máquina De vapor Pues esa ciencia Decayó Porque era una ciencia Ligada Exclusivamente A organizar Las habilidades De los obreros Especializados En la línea De producción Es decir Obreros que manejaban Fundamentalmente herramientas Era una ciencia Dedicada a eso Cómo organizar A los obreros De la manera Que mejoren su disciplina A corto en el tiempo De trabajo Pero con el surgimiento De la máquina Y su popularización En los talleres Pues esa ciencia Quedó sin sentido No tenía ningún sentido El proyecto de Beckman De una ciencia Que organizara Los obreros Manufacturers Desapareció Pero el nombre El nombre Siguió siendo usado Por los ingenieros Para mencionar El diseño Y construcción De las máquinas Pues el diseño Y construcción De las máquinas Se siguió nombrando Como tecnología Y así es como Lo conocemos hoy Cuando ya hablan De tecnología Se refiere Al diseño Construcción Y eventualmente Uso de las máquinas Ahora Pasa lo siguiente ¿Qué quiere decir El cambio De la industria Manufacturera A la industria Mecanizada? Significa que Desaparece El obrero Especializado Eso es una cosa Y es reemplazado Por el obrero Simplemente Operario De la máquina Pero eso tiene Un efecto más Que es el que nos Que es el que nos pone En el punto Del versus Como técnica Contra tecnología Y es el siguiente Que Las máquinas El diseño De máquinas Volver la técnica Un ejercicio Fundamental De diseño Y construcción De máquinas Implica Implica Hacer un trasiego De las habilidades Del cuerpo A las funciones De la máquina Lo que en el Lo que en el Obrero artesanal Lo que en el artesano Es una habilidad Queda transformado En la máquina En una función ¿Qué es una máquina? Finalmente Una máquina Es un artefacto Funcional Que transforma Energía De forma automática Eso es una máquina Cualquier máquina Hace eso Cualquier máquina Se ajusta a eso Y entre más autónoma Sea Más máquinas Se vuelven Evidentemente Entonces Toda máquina Siempre Toda la creación De una máquina Siempre comporta La disminución De habilidades En los sujetos Entonces ya La tecnología En ese sentido La tecnología Entendida de esa forma Ya Se opone A la técnica Porque La técnica De acuerdo A nuestras premisas Tiene que ver Fundamentalmente Con las habilidades Con las habilidades Y los instrumentos Claro Pero los instrumentos En tanto Son herramientas Es decir Los instrumentos En tanto Dependen del cuerpo Del cuerpo hábil Que los maneja En cambio En la revolución industrial El instrumento Se hipertrofia De tal manera Que Es el cuerpo Del obrero El que pierde habilidades Para que se aumente La funcionalidad Del instrumento Y el obrero Queda simplemente Limitado A cuidar el instrumento A supervisarlo A hacerle mantenimiento Etcétera Pero eso Que es un asunto Que comienza En la industria Finalmente Se difumina Por toda la sociedad Moderna En el siglo XX Y el XXI Y la creación De máquinas Constantemente Conduce Por supuesto A la minimización De habilidades Ese es el defecto Entonces Esa tensión Entre máquinas Muy complejas Con funciones Muy complejas Siempre Frente a habilidades Que se disminuyen Permanentemente Con el desarrollo De los dispositivos Informáticos Pues eso se nota También Máquinas Que suman Que hacen grandes cálculos Cosa que era Privativo De habilidades Intelectuales Máquinas Que corrigen Estilo Máquinas Que procesan Texto Máquinas Que procesan Imagen Y las habilidades Al desarrollo Al desarrollo De la economía Simplemente Al capital Es el desarrollo Del capital Lo que hay Es el capitalismo El que dicta El diseño De las máquinas La revolución Industrial Es una revolución Técnica Pero es una revolución Técnica Dictada Por mandatos Económicos Así como Así como pasa Ahorita Con las transformaciones De la pedagogía Es un asunto Técnico De pedagogos Pero Con O Con dictámenes Económicos Lo mismo pasa En el diseño En el diseño De las máquinas De la revolución Industrial Es un diseño En el que se busca Uno La autonomía Al máximo De la máquina Dos La disminución Del tiempo De trabajo Tres El aumento En la capacidad De producción Pero eso Es un mandato Económico Eso lo exige La dinámica De la economía Del capital Porque la valorización La valorización De los productos La valorización De la mercancía Depende del tiempo De trabajo Contenido en ella Si ese tiempo De trabajo Es pequeño Pues el valor De la mercancía Disminuye Pero Se aumenta El consumo Es decir Porque se aumenta Las posibilidades De mayor acceso De capas sociales Al consumo De la mercancía Y lo Y obviamente El capitalismo Es una economía De masas Por supuesto Es una economía En la cual Todos deben Convertirse En consumidores Todos deben Tener acceso A las mercancías Y Para poder Tener ese acceso Para ser accesible La mercancía Debe disminuirse Su tiempo De trabajo Por tanto Una máquina Que permita La disminución Al máximo Del tiempo De trabajo Es la máquina Que por decirlo En términos contemporáneos Se vuelve La máquina Dominante Del proceso Económico Industrial Ahora Sin embargo La máquina No puede Desplazar Completamente A los individuos En el proceso De producción Esa es la otra Tensión Que quiero mencionar La primera Tensión Técnica Versus Tecnología Es que la máquina Acapara Lo que eran Habilidades Las vuelve Funciones Eficaces Autónomas Y se va Disminuyendo Las habilidades Del individuo La segunda Tensión Es que Como es un Fenómeno Económico En el fondo La máquina Contribuye A la acumulación De capital Pero No Por muy Autónoma Que se vuelva No se puede No se puede Reemplazar A los individuos En el proceso De producción Por algo Que Que es muy Conocido En la economía Sobre todo En la economía De orientación Marxista Que es la producción De plusvalía O sea El negocio Está en la producción De plusvalía La máquina Disminuye El tiempo De trabajo Pero la máquina Por sí misma No puede Producir Plusvalor Es decir No puede Valorizar El capital Solamente Puede Disminuir El tiempo De trabajo Y disminuir El valor El valor Directo De las Mercancías Pero para Que eso sea Un negocio Tiene que dar Rentabilidad Y la rentabilidad No la dan Las máquinas Rentabilidad La da El uso De la fuerza Humana La explotación De la fuerza Humana Entonces Por muy desarrollada Que esté una Tecnología Industrial Se va a requerir Siempre El empleo De fuerza Humana Para poder Hacer Llevar a cabo El proceso De producción De plusvalía Que va En el precio De las mercancías Entonces Se requerirá Algún operario No importa Que al crear La máquina Se desplacen 30 operarios Siempre debe Quedar algunos Porque ese Uso de fuerza De trabajo Humano Es el que permite Meter el plusvalor En el valor De las mercancías Si se desplazara Plenamente Si los autómatas Hicieran la producción Pues Simplemente ocurriría Que no hay capacidad De consumo Y en segundo lugar Pues porque no hay nadie Que gane sueldo Y en segundo lugar No podría haber Plusvalía En el precio De las mercancías Porque no habría Trabajo humano Que explotar Porque se ha prescindido De él Entonces Esa tensión Se juega siempre Allí Esa otra Esa segunda Tensión de fondo Se juega siempre En el desarrollo De la técnica En función De la economía Donde pareciera Que las máquinas Van a desplazar Plenamente a los individuos Pero no Eso tiene un límite No se puede No se puede Porque entonces No se puede producir Plusvalía La plusvalía Se produce Es decir La rentabilidad Se produce Es explotando El trabajo humano No tanto Empleando máquinas Pues bien Alrededor de La tecnología Moderna Pues se han creado Muchos discursos Por supuesto Ya para terminar Muchos discursos Alrededor de la tecnología Moderna Donde la tecnología Aparece Como Donde la máquina En particular Aparece como Como la solución A todos los problemas El dispositivo Mecánico El mecánico El mecánico El mecánico Concentrado ahora En un dispositivo Mecánico Toda máquina Es mecánica Así funciona Con electricidad Porque el circuito Es un mecánico Aparece como El fundamento Del desarrollo En la medida En que la máquina Aparece como El fundamento Del desarrollo social Se tejen alrededor De eso Muchos discursos Muchísimos discursos Que la tecnología Avanza Por ejemplo Que la tecnología Se avance Eso es uno De los discursos Que está en boca De las políticas Públicas En tecnología De las políticas Públicas En educación Que es necesario Poner en sintonía A la educación A tono Con el avance De la tecnología Por ejemplo Pero en realidad La tecnología No avanza Los avances Aparentes Son aparentes El avance Nunca es real Porque la tecnología Moderna Es decir La técnica moderna O esta tecnología Es girar en torno A la acumulación De capital Todas las máquinas Deben obedecer A dos premisas En el diseño De las máquinas Obedece a dos premisas En el mundo moderno Uno Al reloj El reloj Es la máquina De máquinas Esa máquina Pone El diseño De las otras Porque todas Deben obedecerle a él Porque todas Las máquinas Fundan su mecanismo En función De disminución Del tiempo Permanentemente En la corte Del tiempo Permanentemente Para los plus Y segundo La valorización Del capital Es decir La producción De plusvalía Entonces En ese orden De ideas La técnica Lo que llamamos Tecnología Es girar Alrededor Del tiempo Y de la valorización Un avance Sería salirse de eso Pero no De eso no se va a salir El diseño de máquinas En el capitalismo Lo que parece un avance Son simplemente Que cambia la forma De las máquinas Por ejemplo En el celular Ya para terminar Ese último ejemplo El celular El celular Una maquinita Para llamar Como cualquier teléfono Pero la diferencia Es que yo la puedo cargar Y llevármela Para donde quiera La puedo llevar conmigo Después Se le Puso La posibilidad De mandar mensajes De texto Para reemplazar Otra máquina Que llamaba el beeper Entonces Una cosa nueva Un avance Parece ser Mandar mensajes De texto Después ya no basta Con que mande Mensajes de texto Con que yo pueda Jugar con él Simplemente Ah bueno Un tercer elemento Poder jugar con él Simplemente Eso parece un avance Pero en realidad No es ningún avance Tercer avance No solamente Jugar con él Sino que pueda Ahí almacenar música Almacenar video Luego otro avance Que me pueda conectar Por internet A través de él Pero realmente Ahí no hay avance Son simplemente Cambios en la forma Del diseño del instrumento Pero el instrumento Como tal Siempre estará girando A las dos premisas De uno El tiempo Acortar el tiempo Siempre Acortar el tiempo De los procesos Dos Relevar al individuo De operaciones Y de actividades Quitándole Destrezas Y tres Producir Rentabilidad El avance Es aparente Porque en el fondo No hay tres elementos Que hace más de doscientos años Sostienen el diseño De las máquinas Listo Voy a dejar ahí Para no seguirlos Cansando con este discurso Muchas gracias Gracias hermano Preguntas Comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!